Hola gente, muy buenas tardes, espero que anden bien ya estamos haciendo un poquito más de deporte, ya más abrigadito, hoy hace un poquito más de frío que ayer pero bueno, acá estamos, para otro video, para todos ustedes ¿Arrancaron con fuerza la semana o no? al final, ¿le hicieron caso a Nadia la Cachorra o no? bueno, hoy les voy a hablar del Loco Tabla no, 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 no piense que es el Loco Tabla porque se sabe las tablas de multiplicar de memoria no, este Loco Tabla le quedó el apodo porque surgió una pelea en la cocina del penal y se enfrentó el vago que trabaja en la cocina con el carnicero el carnicero lo corría con una chaira y este se llama Adrián Adrián no tuvo la mejor idea que agarrar una tabla y defenderse con la tabla lo cagó a huachazo al carnicero entonces de ahí sale el sobrenombre del Loco Tabla Adrián, perdón, alias Loco Tabla bueno, el muchacho en la desesperación calcula que te corran con una chaira decís que no lo corren con una cuchilla pero igual, una chaira he escuchado casos de muchos que lo chuzan con la punta y bueno, te lastima igual que si hubiera sido una cuchilla quizás es menos el corte, pero sí, que te bandea, te bandea si te agarran con gana así que a Adrián no se le ocurrió la mejor cosa que agarrar una tabla y hacerle frente al carnicero del penal, que también era un preso, ojo con la tabla así que de ahí sale el sobrenombre del Loco Tabla el Loco Tabla era impresionante los que estuvieron presentes contaban yo no estuve en ese momento porque no trabajaba en la cocina pero dicen que le hizo así tipo corte espadachín estuvieron con la tabla la agarró con dos manos porque era una tabla larga le hacía así, bueno, y el otro con la chaira le buscaba pelear al ser una tabla larga logró mantener una distancia bastante importante entre él y el carnicero ustedes piensen que el carnicero tenía el brazo más la chaira de largo no sé largo de la chaira si era una chaira de las largas o las cortitas pero la cuestión es que él con la tabla se dio mania y le dio masa al carnicero logró desarmarlo, entre comillas pegarle en el antebrazo con la tabla el carnicero larga esa chaira y le empieza a dar para que tenga, para que guarde y para que archive, como dice el tema le arrimó tabla por todos lados entonces, de ese momento la vagancia de cocina le empezó a decir a Adrián el loco tabla ¿por qué digo la vagancia de cocina? porque en la cocina del penal trabajan los presos así como hay un maestro un encargado, digamos que es el que te da las órdenes y eso pero tenés el cocinero que le cocina a los presos también los que le cocinan a los jefes a los heladores y el carnicero el que desposta la carne por lo general son toros muchos dicen carne vacuna pero es toro lo que llevan al preso más duro que la carne si es que llega carne porque muchas veces también la afanan los mismos heladores o los presos como ya saben ustedes quién que al final le robaba la comida a los presos el muchacho pero bueno no viene al caso nombrarlo la cuestión es así espero que les haya gustado la historia del loco Tabla quien se tomó su revancha agarrando lo que tuvo a su alcance de la desesperación lo primero que encontró fue una Tabla y se dio maña se dio maña desarmó al carnicero y lo cagó a huachazo como quien dice hablando mal y pronto con la Tabla hoy por hoy Adrián estaba con prisión preventiva eh prisión preventiva perdón con prisión domiciliaria parece ser que tuvo una enfermedad jodida no sé si tuberculosis o neumonía bilateral una de esas dos tuvo y bueno logró la domiciliaria porque ella también ya estaba culminando su condena ustedes piensen que laburaba ya en la cocina tenía buena conducta trabajaba en el penal y bueno éxito para Adrián y pobre del carnicero que ligó los Tablazos esta fue la historia del loco Tabla para todos ustedes será hasta el próximo video chau 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 chau